Gente, esta es tu tata de hoy a través del mundo. Mi nombre es Orlando, pero mis amigos llaman me Dipplstorf. Mi nombre es Josh, pero mis amigos llaman me Bubba. Y hoy estamos teniendo un especial sobre las similitudes y diferencias entre Lherme y Chile. Los cinco principales las cuestiones ambientales en Lherme. Número cinco, la contaminación del aire. Debido a la extracción de recursos naturales, su es un montón de contaminación establecido en el aire y la capa de ozono. Cuatro, la reintroducción de los lobos. Recientemente, lobos han sido reintroducidos en Wyoming y hay leyes en vigor que impiden a los cazadores de matarlos. Número tres, el acuíferro. La nueva escuela se está cruciendo cerca del acuíferro que puede ser peligroso para nuestro suministro de agua. El extrabajo del piño de montaña que se entierra en los árboles con todos sus nutrientes del árbol y entonces el árbol muere. Número uno es fracking. Fracking es grande en Wyoming y un tema muy discutido. Ya que se disrupción a la tierra y de haber cazado algunos terremotos, se creído hacer más daño del bien. Hola, y bienvenidos al programa. ¿Cuál es tu nombre? Hola, me llamo Jenny Wolfpack. Cuéntanos quién eres. Bueno, yo soy chilena. Fui nacida en Chile. Me crié en la isla de Pascua, que es una isla pequeña, al oeste de Chile también. Pero viví en ambos lugares, creciendo. Gracias. Tuvimos cinco principales programas ambientales en Alermi. ¿Estás de acuerdo con nuestras opciones? Sí, sí. Muy de acuerdo. ¿Qué habrías hecho diferente? Bueno, yo creo que dejaría más tiempo para informar a las personas, a todas las personas, no solamente los involucrados directamente en los problemas, sino que hay que educar a los niños de las escuelas también, y también al mismo, al mismo sentido, hay que comunicarse uno mismo de todos los problemas que hay. Sí. Más temprano que dijiste que eres chileno, ¿cuándo usted primero movió a los Estados Unidos lo que pensaste? Bueno, cuando yo recién llegué a los Estados Unidos, en 1993, hace muchos años, yo pensé que Almeri era un lugar muy fabuloso, muy lindo, pero que había un poco de problema. ¿Cuáles creen que son los cinco temas ambientales más grandes de Chile? Bueno, en Chile realmente ahora hay mucho más que unos pocos. Hay cientos de problemas. Los más grandes son la minería de cobre en la parte norte de Chile, esa sería la primera. Acaba con la tierra muy, muy fuerte y por eso hay terremotos, como los 33 mineros que fueron enterrados. También hay mucho climado de basura, que implica, aumenta al hoyo invernadero también. El tercer problema que yo pienso que es las pinturas en las calles. Los jóvenes pintan y violan la propiedad privada de las personas pintando en las paredes y eso causa más problemas ambientales con el aerosol también. El cuarto problema, yo pienso que es la decadencia del ambiente normal. Las personas no están reciclando, ¿cómo deben de hacerlo? Y por último... Two, three, go ahead. El reciclaje pienso yo que salvo el cuarto problema muy grande de Chile. No lo usan demasiado, es muy poco el reciclaje que se ve y hay mucha basura que están en las calles. Y el quinto problema creo yo que es el más grande que existe en Chile. Es el uso demasiado de pinturas, de spray, para pintar las murales, para hacer graffiti. Todos los chicos lo hacen hoy en día y eso aumenta a disminuir la capa de ozono, que en realidad está quedando más y más pequeña, más y más débil. Chile tiene que estar consciente del aumento de este problema. Y eso creo yo son los cinco problemas. Puesto que usted ha estado en Laramie, ¿cuáles son algunos sitios históricos que ha visitado? Bueno, siendo que yo soy una artóloga también, he ido a muchos lugares históricos, lejos y cerca de Laramie. Pero en Laramie, la ciudad de Laramie, es un lugar histórico. Me encanta ir al monumento de Lincoln. Es muy alto y aprendí a manejar ahí, a conducir mi auto, mi carro, con un amigo, ahí en el Lincoln Monument. Y también, he ido, incluso me gradué de la universidad dos veces. Y creo que esos son lugares históricos, la ciudad misma. En Chile, ¿cuáles son sus sitios históricos favoritos? Bueno, mis favoritos son donde yo me crié y es una ciudad muy pequeña. Se llama San Bernardo. Pero más importante que eso, me crié en una isla que se llama Isla de Pascua. Que es donde los Moais, las estatuas de piedras, fueron construidas por mis antecesores. Y son muchas de ellas, son casi mil y una de ellas. Estos son más importantes para mí. Gracias por su tiempo. Tienen un buen día. Tú también, cuídense. Muy bien, gracias. De un terremoto ha golpeado a Chile ahora, bajamos a nuestro repertor en la escena José Pueblo. Estamos en la escena con un testigo en las calles que sintió y oyó el terremoto de 6.0 de magnitud. ¿Qué pensaste cuando te sientas el señor terremoto? Ah, así. Yo y mi amigo Jim eran bebiendo sobre la cerveza. Hasta cuando empiezo, mire en Jim y le pregunte si él se tiró un pedío. Dijo que no y entonces me enojo porque mi cerveza derramada y me empiezo juramento. Bien, si usted tiene una escena de una chiena nativa, volver a usted en el estudio. De vuelta en el estudio con otra historia interesante. Desde Samantha en la escena en Laramie. Hola, en la escena aquí con Juan después de la gran tormenta de mi Eva. ¿Qué queríamos? Ah, saber cómo se enfrentó la escuela siendo cancelado por primera vez. Primera semana. ¿Qué fue hace dos semanas? Pero para responder a su pregunta fue impresionante y llevo a casa con mi amigo nos sentamos, Alfredo. Porque su es nada que hacer en ese pequeño pueblo. Y estamos va a hacer lo mismo para el resto del año hasta me sale para irse. Y de nuevo a usted en el estudio. Gracias por ver este episodio de Una Taza de Oye. Que ver la próxima vez.